En las últimas semanas ya está atrás las rejas. La policía dice que el arma que tenía cuando lo capturaron es la que se usó para esos crímenes. Angie Sandoval está en Tampa con lo último. Las autoridades dicen que este es el asesino en serie de Tampa. Lo que todavía no saben es por qué. Howell Emanuel Donaldson, un universitario de 24 años, habría asesinado a cuatro desconocidos. Hasta este momento todavía no tenemos motivo. Su captura ocurrió anoche, después que el empleado que trabajaba con Donaldson en este McDonald, le entregó a un policía una bolsa que minutos antes le había dado el presunto asesino. Adentro había nada menos que una pistola cargada. Les damos las gracias de tener valor suficiente, de reconocer que algo, algo pasaba en ese instante que posiblemente nos podría ayudar llegar a este resultado. El arma, dicen las autoridades, es la misma que se usó para matar a las víctimas y la ropa que el sospechoso vestía en este video fue encontrada en su vehículo. La otra prueba que dice tener la policía son las llamadas que Donaldson hizo con su celular que lo ubican aquí, en el lugar de los asesinatos, a la hora que ocurrieron. Si es hallado culpable, debe morir. Es así de simple, dijo el alcalde de Tampa. Con el presunto asesino bajo custodia. Nos sentimos bien que por lo menos podemos caminar libremente por las calles. Muchos aquí dicen que la vida ha regresado a la normalidad. Yo llevo comida a estas áreas en mi trabajo y ahora puedo hacerlo y tengo más áreas que cubrir. Pero para los familiares de las cuatro víctimas. Entonces ahora nos vamos para la siguiente etapa, para que esta persona se ha convierto. La pesadilla continúa. En Tampa, Florida, Gisandoval, Noticias, Telemundo. A regresar en Noticias.